Música Y bien amigos de Vestino Café, que bueno contarles a ustedes que hemos llegado a uno de los municipios de encanto que tiene nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos en la tierra de los umbras, estamos en el municipio de Belén de Umbria, aquí al occidente del departamento Berriz Aralda. Nosotros vamos a contarles que es el mayor productor de café en este momento que tiene esta jurisdicción, esta zona de nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos con Germán Alonso Preciado, hemos llegado hasta la asociación Cuchilla de San Juan, una asociación de San Juan que está gremiando un importante número de productores cafeteros que están produciendo un café especial. Ya les vamos a contar a ustedes que hacen parte de Rizaralda Diversidad de Perfiles y al mismo tiempo hacen parte del Comité Municipal de Cafeteros. No en vano este hombre, nuestro invitado Germán Alonso Preciado, es el vicepresidente del Comité Municipal de Cafeteros de Belén de Umbria. Bienvenido Germán a Destino Café Televisión y a ver cuéntenos acerca de esta asociación Cuchilla de San Juan. Muy buenas para todos, a toda la teleaudiencia de acá de Destino Café. Darles las gracias a Destino Café que nos está visitando el día de hoy acá en el municipio de Belén de Umbria. Y a conocer la experiencia de la asociación Cuchilla de San Juan, una asociación conformada desde el 2009. que venimos trabajando con el tema de calidad, el tema de buenas prácticas en la finca, el tema de cafés diferenciados. Como muchos saben, tenemos la única central de beneficio de café en Cereza que hay en el departamento. Una central de beneficio que es de los productores, que venimos trabajando en el tema sostenible del café. Con unos clientes ya determinados de ese café que estamos sacando en la central. Tenemos este laboratorio que vemos acá que es el apoyo de esa central de beneficio y el apoyo también a los cafeteros de Belén de Umbria. Porque este laboratorio fue una iniciativa que tuvimos a nivel departamental de una red de laboratorios a través de la estrategia Rizaralda Diversidad de Perfiles. Estoy viendo aquí con orgullo que ustedes tienen un café, en la presentación es un café de calidad de exportación, Café Mocatán. Este podemos decir que es la joya de la corona en materia de marcas en cafés especiales que ustedes están produciendo. Y es un nombre inclusive que tiene mucha afinidad con la zona. Sí señor, Café Mocatán fue una iniciativa de la Junta Directiva con ayuda de una entidad que se llama ACS Gestando. El Comité Departamental, todos apoyaron esta marca para tenerla en este momento comercializando, no solamente aquí a nivel nacional, sino internacional. Los visitantes, este café ha llegado a todas partes del mundo. Hemos hecho igualmente un recorrido por el beneficiadero que tienen ustedes aquí a cinco minutos en la vereda del mismo nombre, la Cuchilla del San Juan. Y vamos a ver entonces que nos encontramos allí, que testimonios también podemos entregarles a ustedes de esta importante labor que están haciendo a favor de los cafés especiales, pero sobre todo de los productores cafeteros de esta zona del occidente de Rizaralda. Y continuando con este recorrido por la central de beneficio de café Cuchilla del San Juan, nos encontramos con la señora Elsie López que nos va a contar un poco sobre este lombricultivo que tenemos acá a nuestras espaldas. Bueno, pues esto nació a raíz de que por tanto procesamiento de café había mucha pulpa, no podíamos contaminar las quebradas, entonces nosotros veíamos eso un gran problema. Entonces, ¿qué entramos a hacer? Hacer unas camitas de guagua para entrar a procesar la pulpa con la lombriz, en la cual estamos sacando abonos orgánicos. Empezamos con tres camas, ya tenemos 21 camas, en la cual sacamos néctar de lombriz y derivados de la lombriz que es tierra orgánica. Bueno Elsie, ¿quiénes hacen parte de este proyecto? Hacemos parte de este proyecto 12 mujeres asociadas a la Cuchilla del San Juan, entonces nos unimos a trabajar la pulpa. ¿Qué proyectos o cómo esperan que este proyecto siga creciendo? Pues tenemos muchas ilusiones porque hasta el momento nos han ayudado mucho, como ha sido IMPA y otras entidades que en el momento se me iban de la mente. Y entonces, tener siquiera 100 camas para poder darle así abastecimiento a la pulpa, que es mucha la pulpa que sale a raíz de tanto café que se beneficia acá. Doctora Diana, una invitación muy especial que tiene la administración de Belén a través de su despacho y es un muy gran encuentro de música. Cuéntenos acerca de este encuentro, ¿cuándo es? ¿Qué se persigue? ¿Y a quién está dirigida? Bueno, a todos los televidentes un saludo muy especial, la invitación extensiva a todos los habitantes para que vengan y visiten a nuestro municipio de Belén de Umbría, el día 22 y 23 de septiembre que se llevará a cabo la eliminatoria nacional del Festival Nacional de la Canción Estudiantil, pues que ya sería la eliminatoria nacional, nosotros venimos haciendo eliminatoria departamental y eliminatoria municipal. ¿Cuántos participantes esperan ustedes en esta eliminatoria? Bueno, hasta el día de hoy llevamos 15 personas inscritas, fuera de eso los que quedaron en la departamental y en la municipal, que fueron dos en la municipal y dos en la departamental. ¿Y el mediante de la sede de esta eliminatoria va a ser en dónde? La sede va a ser en el parque principal de nuestro municipio, el sábado 22 estaremos a las 7 de la noche y el domingo desde las 2 de la tarde, que ya sería pues como la final y la entrega de las premiaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!